Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bon Cocina. Bueno, hoy les traigo un agua de naranja, pero a ver, a ver, no cualquier agua de naranja. Este es un agua con unas bolitas de sandía y de melón, que aparte de que se va a ver muy, muy coqueta, vamos a experimentar ese rollo así más original, donde vamos a comer más fruta, y bueno, no vamos a hablar más, y comenzamos con la receta. Necesitamos tres naranjas, dos trozos de melón consistentes y un trozo de zanahoria, y vamos a necesitar un cortador de melón, que ya lo están viendo, este es muy, muy fácil para poder hacer las bolitas, así que es muy importante tenerlo. Vamos a cortar, y vean con qué facilidad corta las bolitas, es simplemente lo meten, lo enchufas, y muy facilito sale la sandía en forma de bolitas, y esto es lo que le va a dar un fuego precioso a nuestra agua de naranja con melón. Así vamos a ir quitando poco a poco las bolitas, lo vamos a poner en un topper, vamos a refrigerarlo mínimo cuatro horas, o si puedes, un día antes. Y bueno, exprimimos nuestras naranjas, esto ya es el exprimidor que tú tengas. Yo tengo este manual y le voy a sacar todo el jugo. Y bueno, ya tengo mis bolitas congeladas, yo las dejé un día antes, esto ya como tú quieras, y voy a agregar todo ese jugo de naranja a mi jarra de agua. Yo no voy a agregar azúcar porque no me gusta mucho ponerle azúcar al agua de frutas, pero eso ya a tu gusto. Finalmente voy a agregar unas rodajitas de naranja para que tenga más sabor aún. Y listo, ya tenemos nuestra grandiosa y rica agua de naranja con bolitas de melón y sandía. Súper fácil de hacer y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¿Qué te pareció? No me puedes negar que es muy, muy facilito, que le vas a dar un toque a tus bebidas súper original. Espero que lo hagas, déjame saberlo aquí en comentarios. Mil gracias por seguirme viendo, ya sabes, dale like si te gustó, te dejo aquí mis redes sociales y ¿sabes qué? Bye, bye.